San Pedro, es el llamado entonces a ese respeto por este lugar y esta es, esta lápida que ustedes están observando acá, es a mi juicio no quiero decir que mi interpretación sea la verdadera o la más verídica es la mejor lápida, la mejor talla que hay en el cementerio de San Pedro les voy a enseñarles, se los voy a demostrar ustedes aquí de frente se observan, se logran observar, como ángeles pero hay una cosa, hay uno que lo ilumina, que lo eleva si, les voy a pedir entonces, se van a quedar ahí quietos y luego voy a hacerme así pero voy a hacer entonces algo con esta lintera, que se va con el cementerio el artista que talla esto, tiene la capacidad de generar y hacer una ilusión óptica con esta lápida, dependiendo de la luz del sol, de la luz del sol en el día se pueden apreciar diferentes detalles de esta pieza yo voy a poner esta linterna, van a observar como, no es que se mueva porque obviamente no tiene movimiento, pero como van a aparecer detalles que ustedes mirándolo de frente, sin tanta luz, no pueden apreciar para que un artista logre hacer una talla de seguramente calado, tiene que tener un nivel de procesión altísimo cualquier cincelada, maldad, implicaba tener que volver a destruir la pieza desde el principio entonces, yo podría también afirmar, más costoso que el mismo ángel es esta lápida, esta lucha y este ángel estuvo también durante algunos años en el cementerio de Andes porque me suena la familia, una familia que vivió iría y estuvo en el cementerio de Andes y un sacerdote de Andes se ofuso rotundamente en ese momento a quien la figura de un ángel estuvo en el cementerio además porque es un ángel que es una figura completamente sexuada uno puede observar que tiene algunos rasgos el pecho es muy femenino pero los ángeles tienen la comunicación de ser asesuados entonces, es una representación como insinuante, medio desnudo eso bajan la moncola de la época de Andes que parecía que no había falta de respeto y se ofuso rotundamente entonces, lo que hace la familia es que decide y en el cementerio de San Pedro existe la posibilidad de poder entonces traer esta pieza y en el cementerio de San Pedro la puede tener y hace en el traslado que no solamente de la pieza sino también de los cuerpos de los familiares que estaban entonces enterrados en el cementerio de Andes y ya están en el cementerio de San Pedro y en el son y en el son estos Uribe de los que estamos aquí hablando algunos de ellos hace unos años me encontré un señor que estaba muy interesado en esta pieza y él me decía que era descendiente de ellos era un tío abuelo y él era el señor que con el que yo hable me dijo que él era su primo hermano del presidente de Albarulio pero no podemos tampoco decir que este monsoleo es de la familia del presidente Albarulio si no hay alguno de los Uribe que estuvo en algún momento emparentado con la familia del presidente del presidente listo de la familia del presidente del presidente